Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos con mods que agregan mini criaturas o pequeñas criaturas, básicamente. Y sin más que agregar, dentro vídeo. Este mod nos agrega a la mod bug, una especie de pequeña araña de piedra, la cual al alimentarla con semillas se volverá tu compañera y te seguirá a todas partes. Y también se reproducirá con las mismas. Dañar a la pequeña criatura emite gases extraños que pueden hacerte sentir mareado. Al matarlo te dará semillas como drop, así como un objeto muy raro llamado Terra Heard, que al comerlo te llenará la barra de hambre, pero a un precio. No merece tanto la pena, la verdad. Este mod nos agrega a los Quials, la nueva alternativa de pollos, ya que son mejores. Encontrados en las taigas. ¿Por qué digo que son mejores? Pues siempre producirán dos crías en lugar de una al alimentarlos con semillas de betabel. Y crecen un poco más rápido que las gallinas. Además, los huevos que ponen son compatibles con los crafteos de vanilla. Al morir te darán lo mismo que una gallina convencional. Además de que su skin o su diseño visual es bastante chulo. Este mod nos agrega a varias criaturas inspiradas en Hollow Knight. Comenzando con el Reader Tile, encontrado en las altas montañas. Al morir nos soltará un Soul, una especie de proyectil que hace mucho daño. Nos podremos encontrar una casa abandonada hecha de basalto. En cuyo interior nos podremos encontrar unos carteles, un cofre y un farol de almas. Dejado por el anterior inquilino de la construcción. Dentro del cofre nos encontraremos con un huevo de Little Ghast, una correa y un Nihil. Un arma con 8 de daño. Al generar a Little Ghast veremos una criatura muy similar al protagonista del juego, con muy poca vida, la verdad. Literalmente es pacífico, así que no tendrás muchos inconvenientes con ella. Supongo que la correa era para hacerla tu amiga, pero yo literalmente la liquidé. Matarlo te dará otro Nihil. Además, tengan cuidado al entrar al Nether, ya que ahí te toparás con muchas Hornets. Entrando en una encarnizada pelea. Al matarlas, te darán un Sharp Nihil con 12 de daños. Menuda arma. Hay un par de cosas más como un laboratorio y al The Knight, que sería como nuestro protagonista del juego del Hollow Knight. Pero eso ya se los dejo a ustedes. Este mando se agrega un vasto contenido. Como un campamento de Goblins. Una especie de ruinas infestadas de diferentes Goblins como el Goblo, un Goblin regordete. El Garch, un arquero con sombrero. El Gob, un guerrero equipado con espada. Y el Hopgoth, un Goblin morado regordete y mucho más grande que el resto. Todos serán hostiles hacia ti, así que ten cuidado. Y llega medianamente equipado. No son muy duros, pero toparte con muchos de estos puede ser un problema. Esos campamentos se pueden encontrar en tamaños más pequeños y con una menor cantidad de enemigos. Además de eso, te podrías topar con la Ruined Keep. Un castillo repleto de enemigos Goblin y donde nos encontraremos a un mini-boss, el Ogro, un gigante verde. Y al boss Goblin King, el cual luce como un Baby Yoda con corona. La pelea para hacerse con el castillo es complicada. No solo por la cantidad de enemigos, sino también por la variedad de ataques a melee y a distancia que constantemente te atacan por la espalda. Yo solo llegué hasta el mini-boss y con una armadura de diamante me reventó. No me quiero ni imaginar lo que el Goblin King me haría. El mod también incluye progresos. Uno de ellos que me hizo especial gracia porque te convierte en un Goblin Slayer. Por lo general, nosotros jugamos Minecraft estando solos. En las noches más oscuras y en los momentos más solitarios. ¿Alguna vez has soñado con un lindo y viscoso amigo que siempre te acompaña y hace que nunca más te sientas solo? Pues este mod agrega una nueva mascota. El Neubolae Slime. A tu juego de Minecraft. Diferente de los lobos que te protegen y los gatos que te traen buena suerte, Neubolae Slime siempre te seguirá, donde sea que estés. Si sostienes su comida favorita, rápidamente saltará frente a ti y puedes alimentarlo y jugar con él. El estado de los alimentos puede cambiar la textura del artículo. En este caso, esta pequeña criatura tendría dos estados de slime o de limo, que sería el pequeño bloquecito y el diseño de pequeña chica. Está bastante guay en ambas versiones. Este mod es un bonus y literalmente solo está disponible para Fabric. Recuérdenlo, para Fabric. Solamente para Fabric. Bueno gente, este ha sido el video del día de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué mods se van a descargar para probarlos? ¿Qué les han parecido estas pequeñas o diminutadas criaturas que nos añadirían a nuestro mundo? Sin lugar a dudas hay algunos muy chulos para poderse probar en sus survival. También tengo para añadir que he activado el programa miembros que lo pueden ver al lado del botón de suscribirse. Suscribirse para cualquier persona que quiera apoyarme de alguna manera monetaria. Y sin más gente, denle like si les ha gustado el video, denle like si no les han gustado, suscríbanse si les gusta el contenido y comenten qué les ha parecido todos estos mods. Sin más que agregar, bye. ¡Gracias!